Ya estamos aquí de vuelta en Expresión Social a través de Radio Nahuac por el 1670 de AM. Amplía tus sentidos. Teléfono en cabina el 3088-1670 si quieres comunicarte por redes sociales. Expresión Social. No te despegues, estamos hablando acerca de liderazgo universitario. Muy, muy interesante el tema y tenemos un invitado especial que nos está comentando respecto al nuevo programa que va a entrar aquí a la barra de Radio Nahuac, que es en directo. En directo a los miércoles, 10 de la noche. A partir de este miércoles empezamos 2 de julio con Camila. Ah, mira. Aquellos enamorados, a quienes tienen pareja, ¿no? Y nada más para que recuerden también el nombre de su próximo locutor favorito, David Magallón es el que va a estar conduciendo este programa. ¿Tienes alguna otra persona que te esté apoyando? Alberto Viesca. Alberto Viesca. Alberto Viesca está dentro de esta producción. Ok, perfecto. Oye, y te iba a hacer una pregunta englobando la cuestión de este tema de la formación universitaria como una importancia, un elemento importante para poder generar un cambio social y va vinculado, tú me comentabas, ¿no? A que eres docente actualmente, ¿no? Entonces, ¿qué importancia crees que tienen, por ejemplo, los maestros, los profesores en la formación de los jóvenes universitarios para poder, este, darles como este, esta chispa para decir hagan algo más, ¿no? Porque cuando sale un joven universitario es como de puedo dedicarme únicamente a trabajar y ya, ¿no? Pero también puedo dedicarme a trabajar y hacer algo extra, ¿no? Hacer algo diferente, hacer algo, este, que sea distinto. Y también, por ejemplo, dada tu experiencia aquí en Revenahuac, aquí en los programas y demás, ¿tú qué has visto de eso, no? ¿Qué tanto has visto que Revenahuac sirva como una catapulta, digamos, para poder, este, formar a los jóvenes con algo extra, ¿no? Que no salga nada más como de soy comunicólogo o soy psicólogo y ya, ¿no? Como que soy psicólogo y además hago esto y demás y busco por mi sociedad y velo por mi sociedad y ve, busco hacer algo distinto, ¿no? Mira, lo importante de los docentes es esa chispa que tienen que inyectarle a cada uno de los alumnos. Ok. Sí es importante porque es, el alumno viene aquí a aprender y viene a compartir también, ¿no? Pero tú como docente tienes que como que ponerle esa guía para decirle, ¿sabes qué? Podemos hacer dos, pero si tú también sigues este camino, vas a sumarte a otros más y vas a llegar más lejos, ¿no? Y vas a poder aprender más de lo que estás guiándote en este momento. Un ejemplo te pongo, vamos. ¿Tú cómo lo haces? Eso te preguntarías. Si es en la parte de comunicación, no puedes quedarte con la idea de, ah, ok, te voy a enseñar cómo poder expresarte ante un micrófono, ¿sí? Pero también te puedo enseñar quién está detrás de ese micrófono, quiénes te están escuchando y cómo poder guiar a esa gente. Porque la gente que te está escuchando en el radio disfruta, sueña y tú eres la voz que le haces imaginarse, que le haces volar o le haces llegar a donde quiera, ¿no? Entonces, en este caso también igual pasa en la radio. La gente que viene aquí a la radio no solamente viene por hacer un programa, ¿no? Sino saber cómo operar, cómo hacer toda una producción, cómo grabar un promocional, qué es un promocional, ¿no? Ir aprendiendo cosas que fuera los vas a encontrar en la radio comercial, ¿no? Y también que seas como consciente del contenido que tienes, ¿no? Porque igual puedes ser un locutor famoso, muy bueno y demás, pero que el contenido que tengas no tenga un sentido, ¿no? Sea como contenido, digamos, basura. Y que finalmente estés transmitiendo algo que no va a tener ningún tipo de provecho para la sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos aquí, no? Que no salgas con la idea de, ah, voy a salir con un programa de chistes o voy a hacer un programa de vulgaridades o hablar con doble sentido y cosas así, ¿no? Sí. Sino que más bien aprendas a que la gente que está del otro lado tiene mucha, mucho que aprender de ti también y que esté esperando que le compartas lo que has aprendido dentro de la escuela, ¿no? Sí. Por ejemplo, aquí en Ralanagua, ¿qué has visto tú de los jóvenes que están, este, entrando? ¿Cómo los catalogarías o cómo los llamarías a esos jóvenes que están dentro de la barra, ¿no? Todos los que llegan con esa emoción, ¿no? Y con esa chispa de querer comerse el mundo, porque esa es la verdad, esa es lo que te pasa. Yo creo que a cualquiera nos pasa, ¿no? Ok. Igual cuando sales de aquí, ¿no? Quieres comerte el mundo, pero hay que saber nada más comértelo. Si te lo comes como debe de ser, te va a durar mucho tiempo y al contrario, no te lo vas a acabar luego, sino vas a encontrar que tiene muchos sabores y que vas a poder aprender cada día más de todos esos sabores que tiene la vida. Entonces, ¿cómo te llevas ese aprendizaje? Pues a través de experimentarlo dentro de una radio real, dentro de donde te escuchan, donde la gente puede llamarte y te puede decir, oye, te equivocaste o dijiste una mentira, porque también eso pasa, ¿no? Sí, sí, sí. Tienes que saber bien lo que dices al aire. Sí. Estar seguro e informado, ¿no? Sí, y yo creo que muchas veces pasa, por ejemplo, hablando ya de movimientos en carácter estudiantil y eso, que te encuentras a los líderes que de verdad saben por qué están haciendo el movimiento, ¿no? Y saben por qué están como quejándose frente a la sociedad y dicen, este, yo lo hago por tal, tal y tal razón, pero también por otra parte este joven que está ahí como borrego, ¿no? Y que está ahí como diciendo, este, no, pues yo vine para, pues para hacer relajo, ¿no? O nada más vine porque me invitaron y no sabes qué onda, ¿no? Y yo creo que sí es importante y la formación en carácter universitario es muy, muy importante para eso, ¿no? Pero no solo es, o no solo es responsabilidad del maestro, como tú docente, ¿no? O del alumno, ¿no? Sino que es un trabajo en conjunto. Que es lo que pasa mucho con algunos alumnos, ¿no? De repente dicen, ay, yo quiero tener mi programa de radio. Claro. Pero hay una responsabilidad adentro. Sí, 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 por supuesto. Que tú ya la viviste. Sí, sí, sí. Es entregar una escaleta, es saber de qué vas a hablar, no es llegar a improvisar todos los días, hacer tu programa con improvisaciones, sino tener preparado un material, tener un invitado, saber qué le vas a preguntar al invitado. Cuando ya empiezan a ver esas cosas, de repente muchos dicen, ay, no, creo que esto no es lo que quiero, ¿no? Por supuesto. Porque piensan, mucha gente diría, ah, bueno, pues, ah, es la radio de la náhuatl, yo me voy a meter y voy a hacer un programa, pero no. Tiene también unas reglas. Y esas reglas nos van a enseñar a que la radio tiene un respeto, la gente que nos escucha tiene un respeto. Por supuesto. Ahí es donde viene la parte de formación también, ¿no? Te enseñamos cómo realmente ser responsable, responsable y ser el responsable de tu voz y de lo que dices al aire, ¿no? Claro. Y, digo, eso se va a extrapolar no solo a la cuestión de la radio, ¿no? Sino que si como universitario entras a trabajar a algún lugar, entres como maestro, a lo mejor en una preparatoria, lo que sea, o entres a un trabajo cualquiera que sea, que tu labor demuestre también eso, ¿no? Como esa responsabilidad de lo que haces y demás, que a mí me parece muy, muy, muy importante, interesante. Y creo, creo que en general las universidades en México logran como impregnadas a cierto punto de vista, este, ese tipo como de, de huella de conciencia social en las, en los jóvenes, ¿no? Un ejemplo, te pongo así rápido. Un alumno que un día me dijo, profe, es que yo soy muy bueno, yo tengo mucha chispa, yo puedo improvisar lo que quiera. Ok, perfecto. Cuando ya pasó al micrófono, se le acabó esa chispa. Porque es diferente. Sí, sí. Es diferente cuando hablas en un micrófono, cuando te dicen, ok, pero vas a hablar, tienes un médico aquí, invitado, a que vengas y me cuentes chistes, ¿no? Claro. Entonces, como que cambió la, la, la chispa que traía, empezó a bajar. Claro, los entusiasmamos y volvemos a activarles esa chispa. Sí. Pero de momento, como que sí entendió que, pues, no era todo relajo, ¿no? Que también hay una parte seria y que hay una parte que hay que confrontar cuando estás en un micrófono. Sí, y creo que muchas veces a los jóvenes nos cuesta trabajo como llegar a ese, a ese insight, ¿no? Como es decir, este, ok, sí, es tener la chispa de que soy joven y la, y todo ese tipo de cosas, pero también tenerlo, pues, en la tierra de que lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo va a tener una repercusión real en la, en mi vida y en la vida de otros, ¿no? Entonces, cuidarme en ese aspecto, ¿no? No, 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 no terminar haciendo o diciendo algo que es lo que me voy a arrepentir en un futuro, ¿no? Claro, claro, esa es la parte. Es interesante. Pero ya el más lleno de tu programa, cuéntanos, ¿qué otros artistas van a estar ahí, este, teniendo la oportunidad de, de estar? De hecho, el día viernes tuvimos la oportunidad de estar con Alex Sintek, que viene con cambios muy, muy grandes, un talento enorme, tú lo conoces. Por supuesto, lo conozco. En la forma de escribir, en la forma de producir, y Alex Sintek nos va a platicar de su nuevo disco, viene por ahí Talía, que nos habla acerca de su primera fila. Tendremos por ahí a Lady Gaga, un artista que muchísimos han querido tener la oportunidad de entrevistarla, como en el caso de Bruno Mars, que comentábamos hace un momento, un Franco de Vita, que tiene bastante talento. Trayectoria también. Y una trayectoria importante, ¿no? Te digo, hay artistas de renombre, viene por ahí Alejandro Sanz, también. Tendremos dentro de los especiales, en el mes, Pat, yo te comentaba, queremos tener a los mexicanos, como Vicente Fernández. Tendremos a Alejandro Fernández, Pepe Aguilar, un Pedro Fernández, que también, bueno, son talentos que realmente en México se han hecho, y se han hecho para todo el mundo, ¿no? Por supuesto, sí son artistas muy, muy reconocidos y muy, muy importantes, ¿no? En el ámbito nacional e internacional, por lo que han hecho y por lo que han trabajado, digamos, durante muchísimo tiempo, ¿no? Muy interesante. Se ve muy padre, ¿eh? Se ve muy, muy bueno. Y, oye, ¿cómo va a ser la dinámica de tu programa? ¿Cuál es, este, digamos, alguna sección en particular? Pues tendremos la parte de la entrevista, la parte donde el artista, hay un juego dentro de los especiales, porque hay ocasiones donde el artista habla solo, donde el artista tendrá su público que hable también, el público que exprese qué siente del artista, qué opina del artista, qué no le gusta, qué le gusta. Ah, eso está interesante. Y, aparte, hay una sección donde, pues, vamos a escucharlo en concierto, o en vivo, como le llaman, o en directo, que ese es por el que le pusimos el nombre de en directo, ¿no? Porque vamos a disfrutar de un concierto de todos estos artistas. Cada miércoles a las 10 de la noche, aquí los estaremos esperando. Pues muchísimas gracias, este, David. Estaremos ahí al tanto del programa y, pues, estaremos también promocionándolo. Netamente, que les comentaba, pasa todos los jueves de 4 o 5 de la tarde y ya escucharon en directo. ¿Cuándo empiezan en concreto? Este 2 de julio. Este 2 de julio. Mañana, mañana a partir de las 10 de la noche. Mañana a partir de las 10 de la noche lo pueden escuchar, entonces, pues, no se lo pierdan. Va a estar bastante, bastante bueno. Gracias, David, por estar aquí con nosotros. A ti, Lalo. Muchas gracias. Perfecto. Pues, seguimos hablando con respecto a la temática del carácter universitario y todo este tipo de cosas. Y lo que yo quería ahorita englobar principalmente es la cuestión de...